Solo felicidad fue la que se observó en el rostro de las familias zancuditanas que recibieron sus escrituras de sus nuevas viviendas en una ceremonia que se realizó en el Teatro Municipal y que congregó a las 114 familias que en forma previa postularon al Fondo Solidario de Elección de Vivienda del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Minbu. En el acto, los beneficiarios dieron a conocer los resultados de las intensas gestiones que partieron en el año 2016 con el proceso de postulaciones, logrando más tarde la asignación de los subsidios en enero de 2017. Del mismo modo, autoridades locales y gubernamentales hicieron hincapié en el significado que esta entrega de escrituras tiene para cada grupo familiar. Fue el caso de Rodrigo Wenright, seremi de la vivienda en la región de Los Lagos. La escritura que acredita el dominio de cada una de las familias, pero también entregamos más de 80 subsidios para que familias de Ancud puedan comprar una vivienda nueva usada o bien puedan construir en su sitio propio. Es importante porque esto ratifica un compromiso que tiene nuestro presidente Sebastián Piñera que los recursos no solamente se van a quedar en las grandes ciudades o en la capital regional sino que también van a llegar a aquellas localidades más apartadas y más pequeñas como el caso de Ancud. Estamos haciendo un tremendo trabajo mancomunado, unido y excesivo con la municipalidad de Ancud en que los resultados están en la lista, donde más de 200 familias han sido beneficiadas. Hemos hecho también una serie de entregas de mejoramientos de vivienda en Ancud. Vamos a seguir con este trabajo. El proyecto habitacional fue ejecutado en un plazo de 16 meses por la empresa constructora BD Carrats Limitada teniendo como entidad patrocinante a la oficina municipal de la vivienda. Se está cumpliendo el sueño de muchas familias. Partimos muy temprano instalando la primera piedra en lo que es ya la construcción de un nuevo complejo habitacional de 97 familias y en este momento estamos finalizando una tremenda ceremonia donde se entregaron 84 subsidios de personas y de familias que postularon de forma individual tanto para la adquisición de vivienda como también para la construcción de vivienda en terreno propio y se entregan 114 escrituras ya de familias que el año recién pasado recibieron sus casas. La población Isla Mágica consta de 105 viviendas base de 44,57 metros cuadrados con dos dormitorios, baño, comedor y cocina. Tres casas con subsidio de incremento familiar de 54,17 metros cuadrados cada una. Tres dormitorios, comedor, cocina y baño más otras seis construcciones con subsidio por discapacidad con 42,15 metros cuadrados de un piso, dos dormitorios, cocina, baño y comedor. Los beneficiarios corresponden a familias de escasos recursos incluyendo algunas con integrantes con discapacidad física y adultos mayores. Gracias. Gracias. Gracias.